No creo que el término sea perseguidos, pero sí hemos estado siendo hostigados de manera permanente por la empresa minera, mediante las denuncias que ellos habían hecho a la Fiscalía, pero ellos sí podían utilizar a la Fiscalía, podían utilizar a la Policía, podían utilizar inclusive al mismo juez, ¿no? Tenían un apoyo absoluto los inversionistas, entonces resulta que nosotros en esos nueve años hemos acudido cantidad de veces, desde Chumivicas hasta Cusco viajando, viajando hacia Xicoán, inclusive una oportunidad así viajamos hasta la ciudad de Lima para podernos defender y buscar algunas estrategias de defensa, ¿no? Porque nos han pedido prácticamente reparación civil a mi persona, pedí prácticamente 350.000 soles. Y yo soy docente, soy profesor, yo no sé de dónde podría ir, y es más, está pidiendo prisión preventiva de... Aún no, han pedido primero una prisión a la Fiscal, no una sentencia, ha pedido por 30 años. Entonces, hostigados con este tema, resulta que no nos sentíamos cómodos, perjudicábamos a nuestra familia, perjudicábamos la educación de nuestros hijos, y a nosotros mismos, no perjudicados.